Los tigueres rankeao' y bacano, los tigueres rankeao' y bacano, los tigueres rankeao' y bacano, con pila de mami chula y los cuartos en mano. Los tigueres rankeao' y bacano, los tigueres rankeao' y bacano, los tigueres rankeao' y bacano, con pila de mami chula y los cuartos en mano. El tiempo laqueado, ranqueado, de cuarto forrado Y con mi mami chula al lado Le cruzo por el lado y se quedan impresionados De tanto mira, me tienen el cuello doblado Yo de fiesta en fiesta, muerto de la risa Y usted de quillao Y eso que yo no he sonado, ni tampoco estoy pegado Pero como quieras del sistema estoy burlado Con mi plática encima y mirando de lado O el palomo que se pegue, déjalo tirado Coño piquito esa rabia Joelito, estate quieto, todavía no he comenzado Todavía no he comenzado, todavía no he comenzado Los tigueres ranqueados y bacanos Los tigueres ranqueados y bacanos Los tigueres ranqueados y bacanos Con pila de mami chula y los cuartos en mano Los tigueres ranqueados y bacanos Los tigueres ranqueados y bacanos Los tigueres ranqueados y bacanos Con pila de mami chula y los cuartos en mano Salgo a la calle con un perfil muy extravagante Con mi suaguel y piquete muy reluciente Con puta pa'l seso y mi tigueraje Con mi mente delincuente No hacemos aguaje Vuelto ni mochila Porque estamos arriba Casi en la cima Con los tígares en la esquina Y con la mujer activa Pa' pagarnos la bebida Rulay Feliz de la vida Con lo que acaba el expuesto Y causando envidia Rulay Feliz de la vida Con lo que acaba el expuesto Y causando envidia Con lo que acaba el expuesto Y causando envidia Rulay Los tígares ranqueados y bacanos Los tígares ranqueados y bacanos Los tígares ranqueados y bacanos Con pila de mami chula Y los cuartos hermanos Los tígares ranqueados y bacanos Los tígares ranqueados y bacanos Los tígares ranqueados y bacanos Con pila de mami chula Y los cuartos hermanos Rulay no confío Pinker Cerebro Güey, Joelito El de los piquetes duros Sandy Boy produciendo Free Raulín De Gringo Peluquería La gente mía De Hegel Peluquería Una payola Para la gente de verdadero sonido Elia Music Cocote Music Michael Flow es del vaqueo En DJ La Ciencia La Chemba De lo mío personal Jonathan Music Dos Santos Music La verdadera compañía Mecafón El de la mecánica ¿Qué? Gracias.